Listo en este bellísimo Coliseo Héctor Solá, Besare suena el cambarazo inicial y se arrancan ya las hostilidades. Primer capítulo, pelea pactada en la 115 en la Supermosca, ocho episodios José Martínez, Luis Cosme. Los dos con short rojos, sin embargo, los vivos en blanco son para este que es el Rochi. Del otro lado también vivos en azul, letras también de color azul para José Martínez, el Chiquirito. Dos peleadores diestos, dos peleadores derechos y me llama la atención, querido Israel Magnífico Vázquez, el récord limpio por el maculado y perfecto. Está terminando este combate, me parece que habría que detenerlo y disculpe Israel, pero sabes que apareció la metralla, apareció la andanada y apareció la dinamita de José Martínez. Que ahora se levanta con un récord de 13 victorias y 9 nocanos. Impresionante el muchacho. Hizo explotar la dinamita en el rostro de Luis Cosme. Un golpe bien dado a la mandíbula que desconectó totalmente, que prácticamente estuvo de pie nada más porque tenía que hacer peligro. Sin embargo, la buena combinación, la entrega y los buenos golpes que conectó José Martínez prácticamente mandaron a dormir a Luis Cosme. Es impresionante cómo arrancó la andanada de golpes por parte de este que es el chiquirito José Martínez, el de las Marías, Puerto Rico. Dejó sonámbulo, dejó sin piernas a Luis Cosme y por otro lado se vio Sagaz Astuto. Un saludo devastador, impresionante y deja una huella indeleble en el corazón de los boricuas que esta noche celebraron su victoria. Y mire usted, agradece al creador, al ser supremo, pero regreso con el magnífico analista. Ahí vemos cómo la mano izquierda en forma de gancho le conecta a la mandíbula, seguido de una mano derecha también a la mandíbula que desconecta a Luis Cosme. Que sin embargo trataba o hacía por mantenerse de pie, pero la combinación y la andanada de golpes que José Martínez le conectó pleno, prácticamente lo desconectó y muy intervenido, muy bien intervenida para la oficial del ring, paró la pelea. De acuerdo, me parece que hace muy bien su trabajo, doña Melba Sánchez, deteniendo el combate, por supuesto entre José Martínez y Luis Cosme. Miren nada más, era todo de un lado, la balanza inclinada solamente al lado de José Martínez, por supuesto. Una victoria impresionante, impactante. Damas, caballeros, a Roger y Melba Sánchez para la contienda con un tiempo oficial de 46 segundos del primer asalto, el vencedor por knockout técnico. Y aún invicto, el chiquirito, José Martínez. Ahí está el ganador, José Martínez, el chiquirito, con este récord ahora nuevo de 13-0, nueve knockouts.